Vida, vida caminante Caminaba aquella frutadro y vida Ponte seca, palma, tibia Oxidón, de todas tus heridas Buscando sitio, enganchado, privas Quieres subir y no llega más arriba Enfasis, en ampliar tus listas Bienvenido todo, bienvenida codicia Pasen, no expecten, porque el tiempo no avisa Sistema que me aprieta, tontunas que se voy en fue Aquí sentado, prefiero no ver Y de vales los nueve, pesimismo remueve Que no tiene vuelta, que todo lo niega Cago en este punto, obstáculo me senda Supéralo para que mañana no venga Viega ofrenda, indefisión perpleja Mente presta a intentar corroborarlo En la calle alerta, vigilo mis manos Solo juzga los actos, vendrá luego, tú ya lo sabes Pide que se quiten los disfrajes Tomando ya decisiones, no me pintes parajes Mundo atrapa, venga, levántate ya Cabrón, todo a la mierda Lo dejo por mí mismo ¿Quién te va a cuidar? Tu media naranja quizás Que el mundo diga Y averiguarás ya su bola No quiero tu pena de ninguna forma ¿Qué pasa aquí? Piensan que no tenemos boca Odio para esa gente que ya todo quiere juzgar Yo me largo Me voy con lo mío Si quieres va, si quieres va Si no hay te queda va Yo me voy con la mía Si quieres va Si quieres va Para papá Yo me voy con la mía Si quieres va Y demasiada gente Mucha cabeza suelta No sabes que hay hasta que de frente lo encuentras Yo te digo chaval Cámbiate a apariencia Semejante esta cuanta muertos Tampado en la cometa Odio para el ser Que todo quiere saber sin ver Trae la escopeta Que hablemos de una vez listado Cuya personalidad tú tienes Que te mueve No se admite Soy libre Y no se quella su bola Hablan por los codos de la cuenta Calesta igual Depresivos movidos por el sistema Tutirás Crack Cabeza rapada Van por la ciudad Ya no queda nada Sujeto social sin más Na 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 Ya no queda nada de nada de nada de nada La lao Ya no deja nada de nada de nada de nada de nada Espartirás Gracias.